Por un gol se frenó, insiste Silva, tanque pelea, Silva va, gran jugada, Silva tira, la poeve Silva tira Saca la pelota, se va a recuperar un pitón y aquí está, se viene Silva, 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 se entra el gol, Silva Atención, Silva, barba de matar, Sainz, no sereet, le passamos, del último vete, pega Silva Gol, 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 gol ¡Gol! 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 ¡Lenicia Silva! ¡Golo bajo para cerrar todo! ¡Vamos a casa por Dios! ¡Y resume espírita en su supermercado! ¡Lenicia! ¡Genente! ¡Fue Benítez por bajo! ¡Donquete de Alejandro Silva! ¡Participación de Salgueiro! ¡Fue Benítez! ¡Fue Benítez! ¡Fue Benítez! ¡Gol! 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 ¡Dilbraolina! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, chico, llan? ¡Sí, bolazo! ¡Silva! 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 ¡Oh! ¡Silva! ¡Suscríbete! 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 ¡Bol! ¡Bolo, mexa! ¡Suscríbete! ¡Gol! 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 ¡Otra lista! ¡Alecanzo! ¡Alecanzo Silva! ¡Sí señor! ¡Sí va! ¡Es un buen papel de Willy! ¡Y qué peor! ¡Alecanzo Silva! ¡Alecanzo Silva! ¡Volvá a ser! ¡Alecanzo Silva! ¡Alecanzo Silva!